La semana pasada, más precisamente el viernes pasado, estuvieron exponentes de nuestro país mostrándonos, contándonos todo lo que se viene en energías sustentables. Nosotros, por supuesto, fuimos a hacerle la nota y esto nos contaba. Biocombustibles, bioenergía, el mundo tiene dos problemas hoy en día. Los residuos y generación de energía. Y acá estamos conjugando las dos, ¿no? Exactamente. Bueno, una parte importante de los recursos bioenergéticos viene a partir del aprovechamiento de residuos y otro de lo que llamamos cultivos multipropósitos, donde se generan alimentos por un lado y biocombustibles por otro. Ahí estamos hablando de caña de azúcar, de maíz, de soja, de girasol. Son cultivos que, en extremo, la soja produce un 80% de la parte de harinas proteicas alimenticias y un 18% de aceites que son, en parte, convertidos en biocombustibles, en ese caso específico, en biodiesel, que es un combustible que va al corte o se puede usar en forma pura para los motores de ciclo diésel, ¿no? En el caso de maíz, de caña de azúcar, son los dos principales cultivos que van a producción de bioetanol, que es el combustible líquido que va al corte en las naftas. El tema de los biocombustibles de tercera generación, de reutilización de estos residuos, por ahí que ya no sirven más para, o sea, son residuos realmente, y se reutilizan para generación de energía, ¿se está haciendo en la Argentina? Sí, el tema, como dice el proedio chino, ¿no? Residuo es materia prima no aprovechada, o sea, ni bien generás un mercado de utilización de un residuo, ese residuo deja de ser un residuo y tiene un valor de mercado. Hoy en Europa, cualquier tipo de residuo que te imagines, tiene un valor de en toneladas en pizarra, y bueno, eso es lo que se cuenta después en las ecuaciones económicas para su utilización final. El tema de los biocombustibles de segunda o tercera generación, tienen todavía fuertes controversias también y cosas a superar, ¿no? Fundamentalmente los balances energéticos, la cantidad de energía que se requiere invertir para obtener una unidad de energía, en relación a los de primera generación, están bastante lejos todavía, y las ecuaciones económicas que tampoco no dan. Tenemos en este momento unas 10, 11, 15 plantas a nivel mundial que están en fase de prueba, y fundamentalmente son viables y se generan productos de altísimo valor agregado que permitan pagar esa enorme inversión que hay que hacer para transformar fundamentalmente la celulosa en componentes, azúcares, almidones, etcétera, que después siguen la ruta que hoy siguen los combustibles de primera generación. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en el área de enzimas, buscando eficientizar la degradación de la celulosa, bajar la demanda de energía que implica estos procesos tan costosos de transformación, y asociándonos a nivel internacional con otros institutos que están en esta misma línea. No hay plantas en el país de segunda generación y estamos lejos todavía de poder implementarlo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, tenemos una página web del INTA, que es intagobar barra bioenergía, donde pueden encontrar muchísima información, manuales, libros, que pueden bajar gratuitamente. También pueden asociarse a una cuenta Twitter, donde permanentemente estamos anunciando todas las distintas actividades que hacemos y las nuevas publicaciones y estudios que se van desarrollando. Así que, bueno, los invitamos a visitarnos y hacer links entre... veo que ustedes también tienen su propia plataforma de difusión, entonces los invitamos a integrarnos.